Estamos haciendo un monitoreo de ácaros, entre tantas plagas, que es un limitante en cítricos. El manejo de la aplicación nos ha facilitado mucho el manejo en campo, porque uno ya se olvida de manejar formatos físicos, que se dañó la hoja, se mojó, se ensució. Facilita también el manejo de la información, va a llegar más ligero. Y va a facilitar la toma de decisiones. Anteriormente, ¿cuántos árboles usted monitoreaba? Y ahora, cuando tiene esta aplicación, ¿cuántos árboles monitorea actualmente? Primero, se hacía un promedio de 40 árboles. Ahorita ya con el manejo de la aplicación estamos haciendo entre 55 y 60 árboles al día. Lo que está evaluando William, pero hay otras plagas de importancia y que cada vez están creciendo y a veces desconocemos para un manejo como tal en campo. El aplicativo cuenta con unos ítems de monitoreo y ahí se encuentran las diferentes plagas que vamos a monitorear. Si digamos que para el caso de ácaros, evaluamos individuos que hayan por lupazo. Empezamos porque nos surgió la necesidad de que cada que hacíamos una inspección, el monitor se tenía que ir a sentar a tabular la información. Entonces, ya con Geocampo, nos pusimos a que una vez termina el monitoreo, llega automáticamente el informe de inspección y uno puede tomar decisiones a tiempo. Sobre la dinámica poblacional, pues también teniendo en cuenta los factores climáticos y distribución de las plagas. Una herramienta que le da tecnología, dinamiza las actividades, a ustedes les ayuda a tomar decisiones oportunas. Y algo que también usted nos enseñó, la parte de controladores biológicos, que creo que también usted trabaja mucho eso en un laboratorio. Sí, la verdad, en este momento nos encontramos haciendo crías de un controlador biológico. Es un crisoperla, es un depredador por excelencia. Nosotros hacemos liberaciones de adultos y de estados inmaduros en los diferentes huertos y trícolas. Tenemos un laboratorio como tal constituido. Igual en esto hay mucho que hacer y mucho por ahora que aprender. Una de las quejas que dicen que no hay relevo generacional en las fincas es porque a los jóvenes no les dan tecnología. Pero creo que con esto, Carolina y Alín, se les está dando esa oportunidad para que el joven, como a Kike William, que le guste, veo que está disfrutando su trabajo, tenga esas herramientas y tenga esa tecnología al alcance de su mano. Sí, exactamente. Además, digamos que esto debe ir de la mano del acompañamiento de una buena capacitación. Porque si no, no tendría sentido de que ellos se vengan a evaluar qué. Y el reconocimiento, el reconocimiento de los ácaros, de los diferentes insectos, eso también es, digamos, suma importancia. ¿Esto viene con alguna capacitación? Sí, inicialmente hacemos una capacitación de los monitores en cuanto a plagas y enfermedades y también para que aprendan a manejar el aplicativo, que es muy sencillo. Entonces, nosotros siempre estamos haciendo el seguimiento, revisando los reportes, que si alguna cosa está saliendo mal, siempre estamos pendientes con las llamadas, mira, esto te está saliendo mal, organiza esto, prende el GPS, cosas como así, que nosotros siempre estamos capacitándolos y pendientes de ello. Bueno, Carolina, yo le voy a pedir premios para mis televidentes porque sé que se están antojando, si quieren tener esta aplicación, le voy a pedir un, voy a ser atrevida con usted, me va a regalar dos aplicaciones, siquiera por seis meses, para aquellos televidentes que quieran participar. Sí, claro que sí. ¿Qué tienen que decir nuestros televidentes? Pues, ¿cómo se llama la aplicación? Geocampo. ¿Y qué funciones tiene? ¿Monitoreo de plagas y enfermedades y cultivos en general en cítricos, aguacate, café, guayaba, cacao, entre otros? Ahí lo tienen ustedes televidentes, si quieren tecnificar su campo, aquí tienen una opción de ganar dos aplicaciones para que las puedan implementar en sus cultivos y así poco a poco ir tecnificando el campo colombiano como una agricultura de precisión. ¡Gracias!